Hola amigos, espero que estén bien. Mi nombre es Anita Rivera. Me pueden encontrar por YouTube por Anita Rivera Vlogs. Jamás pensé en la vida que viendo televisión le estuvieran dando promoción al chip para ponérselo a los humanos. Sí sé que a las mascotas en algunos lugares se les pone un chip, en especial en las bases, en el army, etc. A personas que quieran tener el chip en algunos países pues se les podía poner. Claro que sí, pero jamás pensé que en las noticias de mi país, en un canal que es muy, muy, muy importante a nivel, no tanto local, a nivel local y fuera de Puerto Rico, en ese canal, los que estaban hablando, las personas anclas al final de la noticia, le dieron promoción al chip. Dieron un anuncio, aquí les voy a dejar unas fotos. Entonces, me llamó la atención. Esas fotos yo las tomé, ¿verdad? De mi cámara al mismo televisor. Me llamó la atención la compañía que van a hacer esos chips y dije, voy a investigar cuál es la información que tiene esa compañía. Y entonces, bueno amigos, aquí les dejo esta grabación en donde me dio con buscar el nombre de la compañía que se llama Walletmore. Y se titula la cartera del mañana. Ahí tienen más o menos un ejemplo de lo que nos están tratando de implantar. Dice 300 dólares, exactamente como decían en las noticias. Aquí tienen una foto también. También dicen que es el primer implante completamente seguro del mundo que puede utilizar para pagos sin contactos en cualquier momento y en cualquier lugar. Dice que también unas instrucciones del primer paso que se debe de descargar una aplicación. Tiene el segundo paso de activar el dispositivo y recargarlo en la aplicación. Y hay que hacer un arreglo en una instalación con un especialista para ponerse. Después te explican que tiene el chip. Esta parte tiene el chip. ¿Ves? Esta parte, una antena. Esto tiene una antena. Y está hecho de biopolímero. Dicen que el biopolímero es el material del que está hecha la capa externa del implante y que protege el chip y la antena de cualquier daño. La antena NFC dice que funciona con conector entre los dos biopositivos comunicándose en un determinado protocolo. Estableciendo la comunicación del terminal. Y esta parte del chip es un disco duro en que es como una computadora en donde se almacenan y se cifran todos los datos relacionados con su cuenta. ¿Ves? Voy a dejar esta información. Mira lo que dice este libro. En cuanto a... Se titula así esta parte del libro. Dice los dueños del mundo. Dice, en la parte que más... Porque quise... Este libro ya yo lo había leído, pero cuando empecé otra vez a analizar y a leer y a verificar, me siento, me siento como si fuera nuevo otra vez. Aquí dice que hubo una reunión en un lugar de este grupo de empresarios que son empresarios que todo el mundo conoce. Entre ellos, esto fue un periodista que se infiltró en ese hotel y él está contando algunas cosas que vio allí. Dice, cuando veáis, así empieza, cuando veáis apagarse las luces de Nueva York, sabréis que el nuevo objetivo se ha conseguido. Dice, escasas semanas antes de escribir estas líneas, lujosas limusinas, negras y llamativos helicópteros comenzaron a remolinarse en las inmediaciones del pequeño y casi desconocido pueblecillo alemán. Entonces, ellos estaban en un hotel de superlujo, en donde se encontraba entre Alboleda y era una reunión de tremenda importancia. Esto se dio del 5 al 8 de mayo del 2005. Se dice que entre los asistentes estaba el presidente del Banco Mundial, el director del Fondo Monetario Internacional, el gobernador del Banco Central Europeo y otros importantes políticos y diplomáticos mundiales. También habían personas bien importantes de la Comisión de Energía Atómica, asesores para asuntos estratégicos, el primer ministro israelí. También habían diferentes personas de la ONU, incluyendo a Rusia en aquellos entonces. habían políticos muy importantes, personas del gobierno, mandatarios, personas de diferentes entidades y compañías, entre ellos la Ford, la Shell, la Coca-Cola. Y su meta final era la creación de un gobierno mundial único con su propio ejército, con su propia moneda y con su propia religión. Todo esto bajo el mandato de las Naciones Unidas, que ellos mismos controlan. Dice, esa es la respuesta del supuesto insider, que fue la persona que entró, fue un periodista, el cual asegura estar directamente informado por el poderoso y misterioso grupo. Ok, partiendo de lo que vimos y partiendo de la información que les acabo de dar. En la Biblia dice algo. Voy a leer, voy a leer en Apocalipsis 9. El versículo, voy a leer del versículo 1 en adelante para no perdernos. Dice, y el quinto Malaj, Malaj significa ángel, y el quinto Malaj tocó su shofar. Su shofar, este es su trompeta. Para darles más o menos, ¿verdad? Un shofar es como un cuerno. Pero vamos, vamos. Tocó su shofar y vi un Malaj semejante a una luz de estrella. Descendiendo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Versículo 2 dice, y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió una gran humareda, como de un horno de fuego, y se oscureció el sol, y se contaminó el aire por el humo del pozo. Versículo 3 dice, y salían del humo langostas a la tierra, y le fue dado poder como tienen los escorpiones terrestres. Versículo 4, y fueron programadas para no hacer daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el código de Dios en las frentes. Versículo 5, y la programación tenía esta característica. Dice así, y la programación tenía esta característica. No matarlos, sino solamente atormentarlos durante cinco meses, consistiendo el tormento en un fuerte dolor semejante a herida de un escorpión en un dedo del hombre. Versículo 6, y en aquellos días, los hombres buscarán permiso para que les autoricen ser muertos, pero de ningún modo se les concederá y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Versículo 7, y del versículo 7 en adelante va explicando cómo eran esas bestias o esos animales que se caracterizan como si fueran como con picada de escorpión. Y dice en el versículo 7, y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la batalla, y sobre sus cabezas tenían algo semejante a coronas de oro, y sus rostros como rostros humanos. Como rostros humanos, dice el 8, y tenían abundancia de cabello, como de mujeres, y sus dientes como de leones. En el 9, dice, y estaban protegidos por una coraza de un metal como de hierro, y el estruendo de sus alas como estruendo de muchos caballos corriendo a la batalla. En el 10, dice, y tienen colas semejantes a escorpiones y aguijones, y su poder estaba en sus colas para dañar a los hombres durante cinco meses. Y en el 11 dice, sobre ellas, tienen por dirigente máximo al malaj del abismo, o sea, al ángel del abismo, cuyo nombre es Abadón, y traducido al griego, significa Apolión. La expresión, una explicación que les voy a dar un paréntesis, la expresión traducida al griego, indicaría que el libro originalmente fue escrito en hebreo, aun cuando no tenemos esos manuscritos originarios. El libro que yo tengo es un libro que se supone, ¿verdad?, que esos escritos los tenga originales, pero lamentablemente están en griegos. O sea, el que sabe que la Biblia, muchas cosas del Nuevo Testamento fueron traducidas por otras personas que no hablaban bien el idioma, pues saben que hay que hacer énfasis entre varios idiomas para poder entender bien el contexto de la misma. Entonces, Abadón significa perecer, ¿verdad? Dice, lado oscuro de la existencia más allá de la muerte, paralelamente con el seol y la muerte. En el caso que leímos, ángel del abismo, ¿verdad?, cuyo nombre griego era Apolión, y hace una referencia a ver el infierno. La pregunta aquí es, ¿ya están vendiendo eso para que las personas lo compren, lo pongan en su carrito y se lo vayan a instalar en una oficina médica? Y, ¿verdad?, pues la persona paga para ponérselo. Y, eventualmente, todos tienen que saber, ¿verdad?, que se ha ido concientizando como la sociedad a que el dinero cada vez se usa menos. Tenemos una ideología mental de que mejor usamos las tarjetas para tener dinero tangible en la mano. Nuestra psicología, casi siempre decimos, pues, vamos a pasártelo por ATH móvil o vamos a pasártelo por una transacción electrónica antes de gastar el dinero tangible. Y podemos ver que en la historia de nuestra vida se nos había regalado dinero y se regalaron dinero por una pandemia, etc. Yo lo que veo es que ese despilfarro de dinero y de desgaste de dinero va a llegar un momento en que va a ser una moneda que sea la única, la virtual, la que almacene todos nuestros datos, todas nuestras cosas, muchas personas que viven con miedo a que se les pierda su dinero, sus acciones, que quieran tener un control de esas personas que tienen mucho control de su dinero, en el sentido de que viven aferrados a la vida existencial, a la vida económica existencial, viven para tener el dinero guardado, esos van a ser los primeros en pagar para tener absoluto y exclusivo control de todo. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, yo te estoy leyendo lo que dice la Brijalasha, el nuevo pacto, como le dicen. Es específico, hay unas palabras claves, ¿cuáles? El dedo, la picadura y la programación, la programación. Esa palabra a mí me dejó pensando, me dejó perpleja porque es bien claro como lo dice. Y la programación tenía esta característica, no matarlos, sino solamente atormentarlos durante cinco meses. Consistiendo el tormento en un fuerte dolor semejante a una herida de escorpión en un dedo del hombre. Decían que tenían aspectos de seres humanos, que tenían cabello de mujer y ya les leí todo. Y eso deja pensando las intenciones del nuevo orden. Hemos visto los muñequitos, etc. Yo no veo los Simpsons, por eso usted busca los Simpsons. Hay partes en donde se habla del ship. Y eso que apareciera en las noticias me dejó bastante perpleja. Que dijeran el costo y que lo que estaban hablando dijeran, Bueno, yo no me lo voy a poner, no estoy preparado, o yo me lo voy a poner, o hay que pensarlo. Y se quedaron como que dejaron abierta un question mark. Una pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo en tu patrón o te digan tienes que ponerte un ship en la mano? ¿Qué vas a hacer cuando se te diga tienes que ponerte un ship? Esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Partiendo del video que te enseñé, de lo que está pasando, y de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer? Yo, por mi parte, no sé qué decirte. No sé qué decirte, sinceramente. Hay personas que quieren guardar alimentos. No se le quita. Hay personas que quieren ahorrar dinero, tener en efectivo. No se le quita. No sabemos lo que está pasando. Usted no puede defenderse de lo que usted no sabe. Siempre lo he dicho. Tú no puedes defenderte de lo que tú no sabes. Pero, como les leí en las citas bíblicas, en donde les hablé, que hay un Dios que todo lo ve. De dónde te vas a agarrar, de tu propio intelecto, de tu propia inteligencia, o del que todo lo ve. Así que lo dejo ahí. El próximo tema que tengo va a ser un tema que todavía lo estoy trabajando porque el nuevo orden mundial ya está arremetiendo contra los padres, contra los niños. Y cuando vi eso, me quedé perpleja. Así que espero prontamente traerte otro video hablando sobre una situación que vi que está corriendo por las redes sociales y me ha dejado un poco consternada. Porque pues ya estamos hablando de los niños y de los padres, de las personas que tienen hijos. Así que lo dejo ahí. Cuídate mucho y nos vemos en otro video.